Las hermanas robadoras con un canto especial Les quieren hoy compartir, les quieren hoy compartir Un mensaje cuaresma Pues es el cuarto domingo de este tiempo de cuaresma Tiempo pa' reflexionar, tiempo pa' reflexionar Sobre el mal que nos aqueja Y por eso Jesucristo nos tradica un gran ejemplo Con la historia de un hijo, con la historia de un hijo Muy rebelde y muy ineso Había un hombre con dos hijos que gozaban de opulencia Y el menor por pretencioso Y el menor por pretencioso le pide toda la herencia Y este al ver tanto dinero se creyó muy invencible Y se marchó de su casa, y se marchó de su casa Pa' gastar lo más posible Y se puso a beber trago y a gozar de los placeres Y se le acabó la plata, y se le acabó la plata Empezando a pasar hambre Y al verse solo en claco, sin comida y sin abrigo Triste recorda su taita, triste recorda su taita Pa' la casa lo camina Cuando llego ante su padre, él le da un gran abrazo Y le arma una fiesta, y le arma una fiesta Sin reclamo ni regalo Estaba en plena fiesta cuando se asomó el mayor Y reclama a su padre, y reclama a su padre Por armar ese fiesto Mira hijo, dice padre, todo lo mío es tuyo Pero mira a tu hermano, pero mira a tu hermano Estaba muerto y ha vivido Y así nos costa mucho cuando llega el pecado Nos volvemos como locos Volvemos como locos con el mar desenfrenado Lo malo de todo eso es que nos deja vacíos Pero Dios sí nos rescata Pero Dios sí nos rescata cuando ya estamos perdidos Así que no está el día en que llegue la desgracia Pa' acordarse del Señor Pa' acordarse del Señor Y rogarle por su alma Las hermanas probadoras con estas copas de risa Así que alegre y contento Vaya el domingo a misa Pa' acordarse del Señor